Cosas de familia no las tienes que escuchar Los capos con los capos y yo soy la mamá Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale no rompes la muertad Hay niveles para todo en esta vía No jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo ni una haría 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 Sume la cara Gaspar Noé Tono dispara la vacía Vivía, vivía, Dolce Vita Mi mandata duro dinamita Tatúa de pie hasta la nuca Vestida de negro como Kika Vivía, vivía, Dolce Vita El mandata duro dinamita De leche con azúcar Ella tiene mentira brazúcar Esa mami es una G She got hips, I got a grip for A lot of ass, don't need to have more I know it's sweet, I like that Straight up! I got word that is wet, well let's drown Toot it up, back it up, slap it down Don't say a word of what you heard from when I came around You get it fresh, you get this work right when you come in town Need you right here Know you the queen of giving ideas Know my new friends don't bring the hype here Know you got problems but it's not fit Cosas de familia no las tienen que escuchar Los capos con los capos y yo soy los papas Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale no rompes la muertad Ni un amigo nuevo ni una arilla La Rosalía Ni un amigo nuevo ni una arilla Que estaba bien No bisous Sabes